La UPE es la institución del Ministerio de la Mujer que vela por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Debemos acudir a la UPE ante el fallecimiento de los padres. Debemos acudir a UPE cuando se violenta gravemente a las niñas a través de una agresión sexual, una violencia física o psicológica. La UPE se encuentra ubicada en el Girón Tambo Grande 610, urbanización Santa Ana, Piura y en los lugares donde no existe UPE, en las demás provincias de Piura, deben acudir a los juzgados especializados en familia o quien haga sus veces, que por ejemplo son juzgados civiles o mixtos.